El mundo del fútbol en vilo tras la noticia del accidente que sufrió el Pulga. El futbolista volcó con su vehículo, fue internado y luego derivado del sector de terapia intensiva del Hospital Padilla. El vuelco se produjo exactamente en la intersección de las rutas 157 y 308 a 45 kilómetros de Simoca, tierra natal del Pulga y a donde se encontraba viajando. La única imagen que circuló del accidente muestra la camioneta del Pulga Rodríguez a varios metros del pavimento, volcada sobre el lado del conductor y rodeada de altos pastizales. El jugador salió del vehículo por sus propios medios y caminó hasta la ruta, donde fue hallado por los conductores notoriamente desorientado. Vamos Pulga, que todo el fútbol argentino está con vos.